En el cruce de la calle de Morelos y Mártires de Tacubaya, cerca del mercado de la Merced, ocurrió un fuerte percance automovilístico con saldo de una persona lesionada. Paramédicos de la Cruz Roja dijeron que la víctima fue atendida en el lugar y no ameritó hospitalización. Es una mujer de la tercera edad. Por su parte, oficiales de la policía vial indicaron que la camioneta Cheroque Blanca, sin placas de circulación manejada por un hombre, impactó en un costado al auto Atos Rojo, con placas de circulación TKC 6226, el cual fue proyectado contra una casa. Por choque en el semáforo, se desconoce, no escuchó la luz. Se trata de dos vehículos, un Atos y una camioneta Jeep. Se encuentra una persona lesionada, la está atendiendo ahorita el cuerpo de Paramédicos de la Cruz Roja para checar en qué estado se encuentra. Los conductores, se trata de un joven que conducía el Atos y una señorita, la camioneta Jeep, que van a ser trasladados a tránsito para ser certificados y deslindar las responsabilidades. Falta precaución, en el caso de cruceros con semáforos, pues es estar siempre atentos a las luces, sobre todo que es común a veces para los conductores, ante la preventiva, en lugar de frenar, pues acelerar para tratar de pasar el semáforo. Para deslindar responsabilidades, ambos automovilistas fueron remitidos al juzgado calificador. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.